¿Qué es el comandante Fidel? Yo creo que él representa mucho, no solamente para la historia cubana, sino que también para los procesos de transformación en América Latina. Él ha sido muy importante, fue muy importante también en el proceso de construcción de la unidad popular en Chile. Fue un pilar fundamental en esa construcción para el presidente Salvador Allende. Y sin duda fueron muchas las cosas que conversamos. Estuvimos cerca de tres horas y media reunidas con él, reunidos con él. Él conversamos de la crisis mundial del capitalismo, él nos hizo ver la situación compleja que hay hoy día con respecto a los alimentos. Cómo hoy día se están utilizando los mismos espacios de cultivo que se utilizaban para los alimentos en biocombustible. La crisis energética, cómo hoy día Estados Unidos, el imperio se intenta imponer frente a los países de América del Sur y los países del tercer mundo particularmente, para poder colonizarlos y hacerse prácticamente dueños de ellos. Cómo la lucha contra el bloqueo que ha tenido Estados Unidos por más de 50 años con Cuba, ha sido uno de los pilares fundamentales en la sostensión del proceso revolucionario que acá costó tanto poder generar, digamos, y que hasta el día de hoy se logra mantener gracias al esfuerzo de muchos como Fidel, que en un principio y que desde el principio decidieron dar su vida y entregar su vida por la causa más noble que un hombre puede llevar adelante y que puede decidir finalmente entregar todo su tiempo, toda su vida, todas sus aspiraciones, que es poder construir una sociedad mucho más justa, donde todos los derechos básicos mínimos estén garantizados para el pueblo. Bueno, ha sido un intercambio muy enriquecedor. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de poder presentarnos, cierto, frente a distintos espacios, distintas universidades. Estuvimos en la Universidad Pedagógica, en la Universidad de las Ciencias Médicas, estuvimos también en la UCI y la verdad es que para nosotros ha sido muy impactante ver cómo los jóvenes cubanos tienen un nivel de conciencia mucho mayor que cualquier otro joven que se ha desarrollado en un modelo distinto. O sea, en Chile la juventud está absolutamente consumida por el neoliberalismo, por un modelo que los consume en su totalidad, que los consume a través de los medios de comunicación, que no les permite desarrollarse como sujetos críticos, que no les permite desarrollarse como personas integrales, que pretendan y comprendan la realidad y no solamente la comprendan, sino que al mismo tiempo también busquen transformarla en función de la mejoría y de mejorar las condiciones de la mayoría. Y en ese sentido nos queda la impresión de que los jóvenes cubanos son jóvenes muy cultos, muy formados. Se nota que el proceso de formación y de educación, el acceso al conocimiento y a la cultura están en un nivel muy por sobre el nivel de muchos otros países de América Latina e incluso del mundo. Y la verdad es que para nosotros ha sido muy enriquecedor, además, por transmitirles la admiración que nosotros tenemos por el proceso, por la admiración de lo que ustedes han construido, de lo que los jóvenes cubanos han construido en estos más de 50 años de revolución, donde la educación y la salud se han constituido como las bases fundamentales y los pilares fundamentales de un proceso que sin duda tiene para mucho rato más. Sin duda para mí es una tremenda responsabilidad y un gran desafío. Yo soy la segunda mujer en 80 años en ser la Secretaria General de las Juventudes Comunistas. La primera fue nuestra compañera Gladys Marín, que también es un referente para muchos jóvenes chilenos y también de América Latina. De hecho, Fidel, una de las conversaciones precisamente fue Gladys, porque él la conoció en mucha profundidad. Ella estuvo en Cuba casi los últimos días de su vida cuando estaba recuperándose de la operación. y la verdad de las cosas es que es una gran responsabilidad. O sea, ella nos dejó un tremendo ejemplo, una vara muy alta, y sin duda el pueblo chileno hoy día requiere, y estamos en un momento muy importante y muy crucial para poder generar transformaciones estructurales y profundas. Nosotros tenemos la convicción de que podemos avanzar hacia un proceso democrático real, de democracia real en nuestro país, del cual hemos estado exentos durante más de 40 años con la dictadura y con la profundización del modelo durante 20 años de la concertación. Por lo tanto, los desafíos de una juventud que está creciendo, de una juventud que tiene ideas nobles, que tiene ideas políticas que aspiran precisamente a cambiar y transformar la realidad, para mí es un tremendo orgullo, una gran responsabilidad, y sin duda la llevo adelante con toda la entrega, con todo el ímpeto y con toda la alegría que significa ser un joven comunista. Gracias. Gracias.